Repito, mientras sigamos pensando el sistema educativo en términos separados, casi que en términos presupuestarios, reclamando digamos un mayor presupuesto para la universidad pública per se, sin que realmente sea claro en qué sentido ese mayor presupuesto va a cambiar lo que la universidad pública produce, si seguimos también pensando en que simplemente con dar unas cuantas ayudas en el nivel primario y secundario, o en dar la gratuidad como la existe hoy, pero manteniendo las mismas condiciones de pobreza anteriores para el 90% de los colegios públicos y privados de Colombia, pues simplemente vamos a reproducir la misma situación y vamos a quedar en un punto en el cual no tiene realmente sentido hablar de calidad, simplemente podremos seguirnos quejando y lamentando nuestra situación. Muchas gracias. Muchas gracias Boris por la interesante y yo creo iluminante punto sobre este debate, sobre el tema de calidad. y entonces vamos a hacer un, vamos a abrir un espacio digamos de discusión, de preguntas, no sé, invito a Harvey, está todavía Harvey o ya fue, ah sí ahí está, perdón, Boris, profesor Bedoya, a que nos acompañen acá, no sé si es muy protocolario, pero es una pequeña mesa de trabajo y entonces preguntas bravas y breves, comentarios bravos y breves, profesor Jairo Álvarez, bienvenido, es un gusto tenerlo acá. Sí, claro. Lo primero es que me pegué un poco, me hizo falta que se hubiera relacionado más sobre el concepto de calidad, creo que Boris fue el que más abordó ese punto, pero lo que nos está indiciendo, lo que dice Boris es que tal vez nosotros hemos adoptado unos criterios para, No se ha hablado realmente de calidad. La verdad, la verdad, no hemos dicho qué es eso. Pero implícitamente los indicadores de medición de calidad que hemos adoptado, pues parece que no responden muy bien a ciertas necesidades de desarrollo nuestro. De hecho, yo recuerdo que cuando Conciencia empezó a introducir todos estos indicadores de grupos y de producciones y de Citation Index y todo ese tipo de cosas, pudimos observar un desplazamiento del interés. Digamos, se fue perdiendo el interés por la enseñanza propiamente tal. Es decir, lo que se quería era producir un artículo. Y entre otras cosas, producir artículos muchas veces no es más que una especie de ejercicio formal que no tiene muchas implicaciones más allá de pronto de eso, de que aquí se han publicado tales artículos. Porque finalmente esos artículos no vienen a enriquecer mucho una especie de conocimiento, no se socializa mucho en el país, sino que viene a como alimentar un conocimiento mundial que a veces ni siquiera tiene trascendencia. Entonces, ahí hay una cosa que está funcionando mal. ¿Cuál es el concepto de calidad que debemos utilizar nosotros? ¿Y cuáles son los indicadores que debemos adoptar? Nadie dice, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir la universidad en nuestro medio? Y es a partir de esas funciones que uno debe empezar a decir, ¿nuestras universidades tienen calidad o no tienen calidad? Uno podría decir que la calidad de las universidades, por lo menos, no digamos a partir de ahora, sino en los últimos 50 años, ha sido desastroso. Porque, ¿qué país tenemos? Es decir, la clase dirigente está robando el país y los que están protestando se transforman en otra cosa. Bueno, esto es un absurdo. O sea, ¿y eso de dónde salió? ¿El sistema educativo no tuvo que jugar allí un papel fundamental? Entonces, a mí me parece que hay que reflexionar más un poco sobre ese concepto de calidad y cuál es la calidad que nosotros debemos, digamos, adoptar. Bueno, me hubiese gustado oír también, en esa perspectiva que se enfatiza luego de carácter sistémico, muy bien, la primaria y la secundaria están influyendo en la calidad, pero ¿de qué manera están influyendo en la buena o mala calidad de la universidad colombiana? Es obvio que la universidad colombiana ha renunciado a proyectarse sobre esos procesos y tratar de transformarlos. Realmente, en eso, Boris tiene toda la razón. Pero, a su vez, sería bueno identificar de qué manera está afectando esos procesos la calidad de la universidad colombiana. De hecho, en la parte de matemáticas, y tal vez no sé si lo dijo Evelio o no, hay una brecha fundamental, una incoherencia absoluta entre lo que finalmente se forma, el estreno es que se forma en la secundaria con las demandas matemáticas que impone el currículo universitario, especialmente en carreras de ciencia y tecnología. Desde ese punto de vista, me parece que es otro punto también de reflexión, desde ese enfoque sistémico que me parece absolutamente correcto que plantea Boris. Yo tendría una pequeña discrepancia, no discrepancia, no, un punto para someter a reflexión de Boris en el sentido de que él plantea que deberíamos empezar, eso lo he oído muchas veces, empezar a construir desde abajo y esas demandas van imponiéndose hacia arriba. Yo creo que hay que empezar desde abajo, pero creo que la estrategia es simultánea. Es empezar desde abajo y preparar desde arriba. Me parece que esa estrategia ha usado por algunos países que ya han tenido éxito en ese sentido, en Japón me parece que lo hicieron en la etapa de modernización de Japón. Eso creo que era fundamentalmente lo que quería decir, no sé quién quiere comentar sobre eso. Muchas gracias. Atrás veo cuatro manos, por favor. No sé si hay micrófono para… Sí, quizás estamos dando tumbos buscando proceso de mejoramiento continuo para buscar calidad o excelencia. Yo estaba mirando la propuesta muy detenidamente, profesor Boris. Me parece muy viable. El problema o el bache está desde la preescolar, pasa por la primaria, llega a la secundaria y se nos trafiere a nosotros. Eso es complicado, supremamente complicado. Hay docentes en la universidad que en el semestre 1 tienen que hacer muchos énfasis en lo que el estudiante debía haber visto en 10 u 11. Y tremenda responsabilidad que tenemos como universidad. Ayer miraba unos índices que hay en América Latina. Y el gran problema que tienen las universidades, no excluyendo Univalle, es un problema de eficacia en la pertinencia. No estamos llegando a la comunidad como debe de ser. Por eso cierro con una pregunta. Profesores, ¿qué podemos hacer para ser más eficaz en la pertinencia? Gracias.